Hola a todos, mi nombre es Juan Merodio y bueno, desde aquí quiero comentaros que el 11, 12 y 13 de mayo estaré invitado por Mario Sumaker al viaje, el blog trip de Costa Blanca, la verdad con muchísimas ganas de ir porque nos encontraremos pues con buenos amigos, que no veo además a muchos de ellos desde hace tiempo, viviremos un fin de semana pues de compartir, disfrutar de nuevas experiencias, hacer un montón de cosas, gastronomía y creo que bueno pues será un buen momento para descubrir y conocer un poco más la Costa Blanca en muy buena compañía, así que desde aquí pues nos vemos allí, nos vemos por las redes sociales y de nuevo gracias Mario por invitarme a este blog trip.